La verdad, estoy sorprendida de este lugar, no tenía ni idea que íbamos a encontrar un tremendo paraíso. Entre la luna y el sol hay un pueblito llanero, mezclado con muchas flores, llamado puerto carreño. Y, wow, nos falta por conocer mucho a los colombianos de estos lugares tan maravillosos. Y el reguero de acuarelas que usted se puede imaginar en el mundo entero. Parte de mi reto es probar lo que ustedes hacen, ver cómo lo puedo transformar en algo vegetal, o sea, con mis ingredientes, porque mi cocina es vegetal. Tenemos tremendo paraíso, estamos lejos de casa, pero felices. ¡Suscríbete al canal! Soy Leonora Espinosa y les doy la bienvenida a Mesa para 13. Nuestros protagonistas son exitosos, dueños de emprendimientos gastronómicos de Bogotá y Cundinamarca, quienes aceptaron el reto de ir a la región 13 a conocer cómo se cocina allá. Hoy, el turno es para el departamento que le correspondió a Denise Monroy, jefe del restaurante de cocina Vegetal Electra. Hola, Denise. ¿Recuerdas esa emoción y curiosidad por descubrir el nombre del departamento? Cuéntanos, ¿cuál departamento te correspondió? Hola, Leo. Hola, chicos. A mí me tocó el bichada y, claro, Leo, recuerdo ese momento muy especial con todos. ¡Ahora! Y cuando abrí el sobre y vi el bichada, pues me sorprendí, me puse muy feliz porque lo primero que pensé fue en los cultivos de Marañón y, pues, estaba muy ansiosa y feliz de llegar. El bichada, un territorio que le pertenece a los llanos orientales y como ese territorio de llanuras inundables, de muchos ríos. Eso me gustó mucho. Sorprendente porque esa cultura de los llanos, pero lo más lindo es que todavía habita allí la cultura indígena en todo su esplendor. Cuando uno lo visita, dice, esto yo lo veía en libros, ¿sabes? O en fotografías. Pero todo es plano, es bellísimo. Eso sí, el calor es insoportable. Sí, bueno. Por el momento, conozcamos un poco más de Denise y su experiencia por el bichada, que, entre otras cosas, es su primera vez. Soy de Bogotá. Mi restaurante se llama Electra y mi plato es un ceviche de papaya verde con crema de coco. Denise es una mujer de 34 años de la ciudad de Bogotá. Estudió fotografía y terminó metida en la cocina por problemas y desórdenes alimenticios. Empecé con la bulimia y después se tornó anorexia. Empecé a estudiar temas de nutrición y ahí empecé a trabajar sobre todo la parte de fermentación. Y eso es muy bacano ver cómo una persona le encuentra esos puntos como bonitos y positivos a todo lo que lo rodea. Y lo más importante de conectarme con el alimento y de devolverlo a mi profesión fue que también fue mi sanación, básicamente. Electra nace de, básicamente, la rebeldía de un restaurante que tuvimos antes. Y nosotros queríamos romper con ese estereotipo de que la comida vegetal es aburrida y que solamente es para personas que tienen dietas, ya sean veganas o vegetarianas. Yo admiro a Denise su dedicación, su entrega a esta casa. Pues verla trabajar hombro a hombro conmigo y pues con los demás chicos, pues es bastante motivador. Creo que la única forma de impactar con la cocina vegetal en Colombia tiene que ser con algo fácil y práctico. Trató de volver mucho más amigable el concepto vegano para que la gente lo entendiera. Y pues tratamos de tener de todo un poco porque también la idea es que la gente pueda venir y probar diferentes cosas. Recuerdo que cuando comenzaron a montar Electra, el concepto ya estaba muy claro. Entonces tratamos de hacer un lugar que no fuera tan pretencioso, que no fuera complejo, que fuera fresco, relajado. Siempre está tratando como de encontrar el ingrediente perfecto, la foto perfecta, la canción perfecta. La pandemia, pues, básicamente nosotros cerramos 15 días. Yo sabía que la teníamos difícil. Decidimos empezar a mirar todas las plataformas de domicilios posibles para empezar a vender a domicilio. Se me ocurrió empezar a que todos los productos que teníamos, los platos, los íbamos a convertir en despensas. Y yo les empezaba a explicar a la gente cómo podía prepararlos en casa. Básicamente tengo bastantes hobbies. Elegí la moda. Creé una marca con mis socios de camisetas y de hoodies. El concepto son motos, música y comida. Sí, le tengo fobia a las culebras, a los cocodrilos. No soy mucho de la selva. ¿Qué me motivó entrar en este reto de Mesa para 13? Realmente es que yo de cocina local no tengo mucha idea. Es una persona que tiene la capacidad de seguirse asombrando. Es muy chévere ir a alguna de las regiones que nos van a dar para explorar diferentes ingredientes y sabores, y sobre todo técnicas, para transformarlas y meterlas en mi cocina. Denise podría ganar este concurso porque lo tiene todo para esto. Creatividad, inspiración y la pasión que tiene a esto. Yo creo que mi estrategia va a ser completamente investigativa y explorativa. Y es estar como súper atenta de todo lo que me vayan a mostrar en esta región. Vamos a ver cómo nos va. Muchos bailaron el sabor de la región. Conozcamos los retos a los que se enfrentaron. De la mano de un tutor gastronómico, quien será el guía durante el viaje, el cocinero cumplirá el reto Sabores de la Plaza. En los distintos mercados conocerá la diversidad de productos que se consumen en la región. Reto, asistente de cocina. Aquí el participante deberá trabajar en un restaurante de comida típica y ser dirigido por un cocinero local. Reto, campesino por un día. Asumirá una jornada de trabajo con un agricultor, pescador o ganadero de nuestro campo colombiano. Reto, plato exprés. Disfrutará de las preparaciones que se encuentran en las calles, parques y plazas de la región. Reto, folclor y cultura. Aquí el participante conocerá el tejido sociocultural de la Colombia profunda como parte de la inspiración para su plato final. Reto, saberes de tradición. Será la última actividad en la región para aprender métodos de cocción tradicional e interactuar con los alimentos ancestrales. Los tutores, en medio de un delicioso almuerzo, se despedirán y a la vez le animarán a ganar. Reto, plato final. Cada participante volverá a Bogotá a crear un plato creativo, inspirado en los ingredientes y experiencias de la zona visitada. Lo agregará al menú de su restaurante y lo presentará en mesa para 13. Leonor Espinosa escogerá tres platos que pasarán a ser evaluados con dos jurados y solo uno recibirá la estatuilla del primer puesto. Este ganador tendrá la oportunidad de elegir a una persona del departamento que visitó para otorgarle un diplomado virtual en gerencia y montaje de bares y restaurantes. Denise, me encantaría saber sobre el municipio al cual llegaste y a qué retos te enfrentaste el primer día. Bueno, yo llegué a Puerto Carreño. Lo primero que hice fue conocer a mi tutora, MAFE. La verdad, me sorprendió. Es un ser increíble. Fuimos a la plaza a probar todos los ingredientes. Después fui a un restaurante típico a ser asistente por un día. Bueno, y además que nosotros estamos acostumbrados a ser los líderes, a ser los chefs, a ser los jefes de nuestra cocina y de repente uno está sujeto a una persona porque estas matronas y estas mujeres sabias generalmente son mandonas, tienen todo el encanto del mundo, pero les gusta tener un ritmo. Tú estabas acostumbrada, ¿cómo sentiste esta actividad en la cual pasaste de ser de jefe a asistente de cocina? Bueno, Leo, la verdad fue como si me hubieran recibido en una cocina de una casa, no de un restaurante donde uno sabe que hay cierta presión. Ella trató de que yo me sintiera súper cómoda. Hola, María Fernanda, mucho gusto. Hola, Denise, qué alegría. Mucho gusto en conocer. Bienvenida al departamento del Bichada. Bueno, Mafe, te cuento. Parte de lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer, es venir, probar, que tú me lleves en una guía de gastronomía, de productos. Yo lo que hago y lo que cocino es completamente vegetal. Entonces tenemos un reto bien importante porque la idea es probar todos estos ingredientes y preparaciones que ustedes hacen en su región y yo voy a convertir todas esas ideas y todo lo que viví con ustedes y voy a convertirlo en un plato, en un plato de lo que yo viví acá. Entonces vamos a ver si ganamos. Sí, yo soy gestora cultural de la gastronomía. Llevo cocinando desde que empecé a caminar. Viene herencia de mis padres. No soy chef profesional, pero soy una cocinera que le encantan los productos autóctonos de la región. Mira, este es el yare, que es el zumo que le sacan a la yuca cuando después de que la rayan... La exprimen. La exprimen. Ok. Entonces, la yuca queda convertida en el mañojo y el juguito con este fabrican el yare, que es un ají muy delicioso, es afrodisiaco, tiene bastantes propiedades. Me dijeron que es una región que le gusta el picante, ¿no? Sí, bastante. Así que eso a mí me gusta porque a mí me gusta mucho el picante, me gusta usarlo. Te cuento que esto se llama catara. Esto es otro ají. Le agregan una hormiga que se llama bachaco limonero. Bachaco limonero. Es una hormiga como la hormiga riera, pero tiene un sabor delicioso para los pósteres. Bueno, el casabe, pues lleva casi el mismo procedimiento que el mañoco, con la diferencia de que lo hacen en un budar, llaman ellos así redondo, como un caldero redondo. Lo ponen, lo tuestan y queda como una galleta. Lo más importante es... Con esto hacemos la chicha de manaca. Chicha de manaca. El vino. Vino, yo quiero probar eso. ¿Y esto cuánto lo dejan fermentando? Uy, no, pero... No, eso no se fermenta. ¿No se fermenta? Máfe, muchas gracias por invitarme al mercado indígena. La verdad, hay ingredientes muy interesantes. Yo, el copasú, por ejemplo, siempre lo he visto como en helados y en jugos, pero nunca había visto la fruta. Entonces, estoy muy feliz, muy contenta con todos estos ingredientes y a la expectativa de qué vamos a hacer. Para eso también quería que nos contaras un poco de tu historia, de dónde vienes, qué haces. Yo soy llanera 100%. Acá en Puerto Carreño montamos un emprendimiento de turismo. Entonces, tenemos una finca turística y somos operadores turísticos. Fuimos a un mercado indígena donde vimos diferentes productos que para mí son clave y es que vimos el cazabe, el mañoco, las diferentes preparaciones con las que podemos hacer con esos productos. Y hay uno en particular que me gustó mucho que se llama yare, que es el extracto del mañoco, de la yuca, y ese líquido lo ponen a cocinar y con ají, con diferentes clases de ají de la región y con eso preparan. Entonces, me parece interesante porque por ahí puedo llegar a sacar algo chévere. Las personas que vendían los productos eran personas de la región, indígenas. Entonces, ahí nos explicaron un poco cada ingrediente, cómo lo hacían y para qué preparaciones lo usan acá. Bueno, ya terminamos el tema de las compras, del mercado, de conocer los ingredientes y ahora vamos a mi siguiente reto. Entre la luna y el sol hay un pueblito llanero mezclado con muchas flores llamado Puerto Carreño, situado sobre la margen. Es un pedacito de cielo del orinoco en su cauce del meta, porque lo quiero, del Vita, sus lindas aguas de excelentes vertideros, una dulce melodía que practique el cabretero de los llanos en mi tierra y también del extranjero. Estamos en este bello departamento, que tiene 100.242 kilómetros cuadrados. Entonces, somos centro oriental de Colombia, aquí donde nace el sol primero para el país. Puerto Carreño es multicultural. Entonces, eso hace crecer gastronomía, eso hace crecer la cultura. ¿De qué vivimos? Del empleo. Madereros o maderables, cultivadores de caña, cultivadores de caucho, gentes que trabajan, ejemplo, el legítimo veguero. Es un llanero espectacular y hoy la gente ya está incursionando también, no solamente en la ganadería, sino que le está entrando también duro a la agricultura. ¡Buenas! Hola. ¿Cómo estás? Mire, les presento a Denise. Hola. Hola, Denise. Hola, Denise. Hola, Marilena. Hola, Dora. ¿Cómo estás? Que viene a aprender de toda tu sazón. Estará aquí con nosotros, acompañándonos, viendo cómo nosotros trabajamos la gastronomía de aquí. Vamos a trabajar un poquito con pescado y te invitamos. Voy a aprender. Claro. Vamos a preparar un pescado embojotado en hoja de plátano, ¿no? Entonces, coge el sabor. Poquita llama porque acá está haciendo frío. Siempre es así de caliente. Sí. No, ahorita está fresco. ¿Fresco? Sí. La idea, Marilena, es que yo, de todo esto que aprenda, hago un plato, pero completamente vegetal. Ese es mi reto. ¿Sí? Sí, porque mi cocina es vegetal. Totalmente vegetal. Sí. Mira, el olor. ¡Guau! ¿Cuánto nos va a faltar de este plato? Porque yo estoy muriéndome del calor. No, este ya lo podemos dejar así. Lo pongo a fuego lento. Ajá. Y ya ahorita voy a fritar unas palometas. ¿Unas qué? Palometas, pescado. Ok. Palometa. Ah, así se llama el plato. Palometa frita. ¿Y con qué pescado es? Palometa. Ah, ok. Yo pensé que la preparación se llamaba palometa. El pescado típico de aquí. Un marañón. Bueno, doña Marilena, cuéntame un poco de su legado que me estaban comentando en cocina, que se aprendió todo esto por su madre. Bueno, una parte la aprendí con ella, otra parte la aprendí afuera. Que me gusta la cocina, entonces yo me pongo a experimentar muchas cosas. Bueno, doña Marilena, muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Mi reto final es recoger todo lo que voy a aprender en este viaje y hacer un plato que evoque todo esto, pero vegetal. O sea que vamos a ver cómo nos va. Bueno, me invita a probarlo. Claro que sí, bienvenida. Bueno, Marilena me mostró diferentes platos de pescado del río de acá de Orinoco. Diferentes preparaciones, unas en hojas de plátano, otras con crema y marañón. Trituran el marañón y le dan como un poco de sabor con este tipo de fruto. Ver todos estos productos y ver estas preparaciones me han servido a mí para empezar a notar y ver qué voy a hacer cuando llegue a Bogotá. No estoy acostumbrada a cocinar en este tipo de clima. Estaba bien caliente, pero pues nada, ahí la sortié con ella. Me explicó que estamos en invierno, así que no hay tanto calor, pero para mí fue suficiente. Y nada, la sufrí un poco, pero bueno, llovió un rato, así que ya como que bajó un poco el calor. Hola, ¿cómo estás? Le voy a presentar a Luz Mery. Mucho gusto. Son artesanas de aquí. Mucho gusto, Denise. El principal material es el cogo de Moritz. Lo traemos y aquí podemos hacer carteras individuales. Y esto viene de la palma, ¿no? Sí, de la palma, de la mata, de Moritz. Yo aprendí a tejer esto porque yo, bueno, yo aprendí en mi recuerdo. O sea, yo desde pequeño yo trabajé en eso. Las mujeres todo el tiempo es artesanía. Todo el tiempo, desde que se levantan. ¿Desde qué edad me comenzaste a hacer? Yo, pues yo mi mamá la había desde muy pequeña. Ya de los 10 ya yo sabía, como 8 años ya yo sabía. O sea, que tú me puedes enseñar a ver si aprendo a tejer y si le cojo el hilo. Bueno, yo empiezo aquí y después te empiezas. ¿Por aquí? ¿Cuál queda así? Y quiero saber cuál es la lengua, el dialecto que ustedes tienen en el resguardo. Por acá somos Zicuan y Amorúa, pero nosotros somos Amorúa. ¿Me enseñas a decir mesa para 13? ¿Cómo, perdón? Peggel vidjava. O sea, mesa para guardar cosas. Peggel vidjava. Peggel? Peggel vidjav. Peggel vidjava. Y agua. Peggel vidjava. Un poco diferente. Entonces, para ya. ¿Por qué? Para ya. no creo que sería capaz de pasar todos mis días de mi vida tejiendo guau me parece que es un acto de paciencia y de entrega total a este tipo de arte me parece maravilloso pero yo soy demasiado inquieta para estar tanto tiempo sentada en una sola actividad aprendí que un material de una palma fumaré moriches son las dos clases de palmas pasen individuales hacen hoyas hacen manteles les pregunté cómo se decía mesa para 13 y voy a tratar de decirlo porque no es tan fácil de memoria pues de guardar en la cabeza es payao bijagua eso es mesa y 13 es paca bebe bajaba agua la verdad hoy ha sido un día súper enriquecedor para mí para tener un montón de ideas sobre todo el tema del marañón como que de algún lado van saliendo ideas pequeñas que la idea es poderlas llevar y entregar en un plato final los retos son algunos simples otros complejos a mí me encantaría saber qué tal fueron los retos para ti lo lograste si lo logré leo estuve tuve tuve la oportunidad de estar con dos artesanas que me enseñaron a tejer hablar un poco en su lengua pues trataban de enseñarme algunas palabras la verdad fue un poco difícil eso pero el momento que más me gustó con ellas fue compartir de dónde venían las fibras de con lo que tejían que era el moriche que es una palma que tienen ellos allá y creo que el estar en contacto con ellas hablando sobre lo que hacen todos los días y poder hacerlo también entrar como en esa a tejer me llenó de calma y de paz y eso me pareció hermoso no solamente tejen en las artesanías sino el tejido simbólico para ellos porque así también tejen las ideas y tejen la vida mi segundo día campesino por un día y tuve la oportunidad de ir a una finca de marañón la gastronomía llanera termina siendo por la fusión de los pueblos circunvecinos la raza india la raza afrodescendiente el mestizo la influencia venezolana hace que aquí florezca una gastronomía casi envidiable estoy en un árbol de marañón como pueden ver son árboles bien bajitos crecen hacia los lados sus ramas son súper poderosas y miren esta belleza está divino ahorita vamos para un nuevo reto a una finca donde se procesa se cosecha marañón que para mí es una un ingrediente fundamental en mi restaurante así que estoy súper feliz buenas buenas como están hola mucho gusto hola le presento a denis mucho gusto este es un emprendimiento familiar trabajamos aquí por una apuesta de desarrollo económico sostenible amigable con el medio ambiente muchas gracias por recibirnos para mí es muy importante porque pues mi reto es completamente vegetal y quiero llevarme algo como el marañón nunca voy a tener la oportunidad de ver una 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 finca de marañón y pues no estoy muy feliz de estar acá y de que tú me enseñes y me expliques todo el proceso a ver qué ideas me puedo llevar para para el reto marañón de bichada es de altísima calidad de excelente sabor bueno aquí estamos en nuestro vivero aquí es donde donde las cosas comienzan por decirlo de alguna manera en aquellas líneas tenemos marañones sin injertar y aquí en este espacio tenemos marañones injertados bueno entonces en este momento vamos a proceder a a injertar dos arbolitos de marañón para desarrollar la nueva planta y a partir de ahí entonces desarrollamos un nuevo árbol de marañón ahí está haciendo una paletica que va a cazar perfectamente en la incisión que hará en este después en el en el tallo del patrón cómo es el proceso del beneficio de la almendra se colectan las nueces cada día se hace un proceso de retirar la pulpa las pulpas se van a proceso diariamente porque la pulpa es altamente perecedera las nueces producto de cada día se pasan a una plancha de secado que está allá y esas no esas nueces en ese en esa plancha de secado se dejan tres días al sol para que baje la humedad hasta el nivel requerido posteriormente de eso se almacenan en sacos de fiquen aquí ya están cocidas aquí ya exudaron parte de su aceite por eso son más así de color café y más doraditas acá tenemos almendras de marañón por este lado tenemos un extracto natural de marañón es igual a la textura una pasa sí 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 aquí tenemos marañones en almíbar y mermelada de marañón es lo que tenemos en este momento nosotros tenemos una receta propia de una torta de marañón que incorpora por sus diferentes productos pan de marañón yogur de marañón vino de marañón soy feliz me voy con muchas ideas para para el plato final y y pues quería agradecerte de verdad por por este espacio para mí es muy importante estar acá haber estado acá y haber aprendido también y sobre todo valorar todo el proceso de lo que él nos llega a bogotá y a nuestros restaurantes que es la almendra de marañón y aquí pues seguimos apostándole al marañón como esa opción de desarrollo sostenible para nuestra gente estoy muy feliz de haber estado acá y haber compartido con todos los dos personas que trabajan acá y ahora vamos a nuestro siguiente reto y espero que esté igual de interesante porque la verdad me lo llevo en el corazón todo tan verde y la arena roja del camino me parece que es bellísimo pues esos paisajes yo los busqué los vi en en tailandia y en vietnam y acá tenemos esta belleza y al costo de nada porque pues viajar hasta ya es mucho más costoso tenemos tremendo paraíso estamos lejos de casa pero felices aquí va un ganero alegre con rumbo a la atorreando un puño he ganado una vaquería que traigo que me la habían encargado ahorita voy a entregarla mi trabajo ha terminado estamos a 120 kilómetros de puerto carreño en una localidad que se llama casuarito frontera de puerto ayacucho venezuela está delis hermoso este lugar vamos a ir a probar unos deliciosos chorizos de pescado vamos a ver que nos inventamos con la parte vegetal de que los podemos rellenar ok si se parece a ver que se te ocurre que se nos ocurre que se nos ocurre señorita bienvenida como les fue en el viaje mucho gusto hola amiga te presento a denis su gusto denis viene a conocer la delicia de chorizos que tú haces parte de mi reto es probar lo que ustedes hacen ver cómo lo puedo transformar en algo vegetal o sea con mis ingredientes porque mi cocina es vegetal vea esos son los famosos chorizos de pescado que se pica el pescado en trocitos y lleva pescado puede ser de acá de la región se utiliza el bagre y el dorado se le agrega el pimentón el vinagre la cebolla el cilantro y hay diferentes formas de prepararlo y se pueden lograr entonces lo estamos haciendo una forma diferente de mostrar el producto de mostrar el producto super bueno lo chévere venir a probar estos chorizos y la comida callejera que están que están haciendo en estos momentos es la innovación pues ellos saben que tienen bastante pescado y para que no se pierda y para hacerlo de formas diferentes están haciéndolo en forma de chorizo están rellenándolo con el pescado crudo y otros ingredientes y me parece que es una forma también de cambiar el mood de la gastronomía y también dar a conocer diferentes productos y materia prima de otra manera entonces me parece súper chévere esto también puede ser una idea para mí porque pues yo no voy a cocinar ni pescado ni absolutamente nada animal entonces pueden ser ideas que me pueden servir para el reto final bueno eso fue mi segundo día tuve la oportunidad de ir a una finca y el proceso del marañón pues es una locura uno cree que uno acá se queja de los precios del marañón y no se da cuenta de lo valioso y de lo tedioso que es todo el proceso y el trabajo que tiene eso y ya después viajamos una cosa increíble yo nunca había visto sus paisajes acá en colombia se me eriza nada más de pensar lo importante que fue para mí y para todo el equipo yo creo que todos estábamos como guau dónde estamos los ríos y mucha paz en ese lugar en lanchita pasamos a una isla parecía una isla tal cual el agua era cristalina era arena y hacían chorizos de pescado súper ricos y la verdad pues la técnica y el parche también estaba muy agradable entonces fue muy muy chévere el marañón es un fruto que corresponde a esa región del sur de venezuela y el norte de brasil tiene muchos usos que uso le dan estos indígenas al marañón saca un montón de recetas o sea tortas no solamente con la almendra sino también con las frutas hacen ciruelas encurtidos mermeladas hacen aguas aromáticas para la calma y hubo una técnica y pues un ingrediente que me sorprendió y es que sacan miel de marañón entonces es como el mismo proceso del agua del coco para hacer la miel pero con la fruta hasta que cocinan hasta que queda un melado y es la miel de marañón tiene un sabor muy particular y no pues o sea me las oye completa de todo pues ver toda la forma de cómo se puede transformar un producto bueno y en mi tercer día tuve la oportunidad ella de cocinar con con mi tutora y aprendí a cantar coplas hola 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 mafe cómo vas excelente buenas cómo estás bienvenida a mi cocina muy linda tu cocina tremendo rancho que tienes acá lo tienes a la orden mi reina bueno cuéntame qué vamos a hacer el día de hoy bueno vamos a hacer un pescado asado esta va a ser la receta herencia no señorita un pescado asado al carbón le presento a virca hola virca y tú de dónde eres yo soy de aquí en el bichada nativo del bichada soy indígena reguardo indígena cachicamos yo soy prepara mañoco casabe me vas a enseñar a hacer mañoco visto con mucho gusto mi cocina como es vegetal y mi reto es completamente vegetal no podemos desconocer esto también pues hace parte de ustedes y no lo podíamos dejar de mostrar la idea es como ver todas las técnicas que ustedes usan en estas proteínas animales y ya después de eso vamos a hablar de todo el tema que es lo que más me interesa que es el tema vegetal vamos bueno igual yo voy a poner la uyama pero me gustaría meterlo al fuego para que también compartamos y empecemos a mezclar sabores de lo que ustedes hacen con lo que yo hago bueno mafe yo quería agradecerte en este almuerzo de despedida por toda tu hospitalidad por por tanta alegría que tienes para para todo lo que haces creo que me llevo bastantes cosas de ti de este rancho y sobre todo te agradezco por seguir llevando el papel de la mujer a algo muy importante y no solamente es trascender la gastronomía sino el poder ser berraca emprendedora creativa y tratar de siempre ofrecer todos los platos con tanto amor y tanto cariño a la gente que viene acá muchas gracias de verdad la verdad que es para nosotros muy enriquecedora la experiencia de compartir contigo tus conocimientos nos llevamos lo mejor de lo mejor de ti y esperamos que este no sea que gane exactamente pero que esta no sea la última vez que vengas aquí a Albichada y que obviamente obviamente ganes con la delicia de gastronomía de Lorinoco denis muchas gracias por venir a Albichada por compartir sus conocimientos con nosotros nos llevamos un bonito recuerdo y una gratitud contigo por las enseñanzas y espero que lo que vio acá en Albichada sea para que sea la ganadora del concurso y tengas muy buena suerte y lo que hayas recibido de nosotros les sirva muchísimas gracias de conocernos aquí a venir a rancho balón en Albichadas aprendí muchas cosas en su receta de de aullamas que muchas que yo le bendiga y que gane que gane su para que llegue a sus metas espero que en la próxima nos pueda visitar y vuelva nuevamente para que vuelva a deleitar un delicioso bocado como el que le pudieron hoy presentar agradecimiento a todo la verdad a Albichada creo que volveré volveré a seguirme enamorando de estas tierras y de conocer un poco más y agradecimientos a al marañón a ese producto que yo tanto he querido ese producto que siempre lo he comprado importado entonces todo ese acercamiento y ese y esa experiencia me la llevo para mostrársela y contársela a mi equipo estoy muy feliz de este viaje llena de ideas de de ver qué voy a a servir en el plato final y con ganas de que ya de saber cómo nos va a ir recuerden que el reto final de mesa para 13 es crear un plato creativo inspirado en la cocina autóctona del lugar que visitaron e incorporarlo al menú de su restaurante cuál fue el producto que más te llamó la atención de lo que encontraste que ha ido que a que te ha inspirado para la creación del plato bueno leo el el ingrediente que más me inspiró y pues creo que fue uno de los retos que más me gustó fue el marañón me las oye creo que estoy tratando de llevar no solamente los ingredientes y las técnicas que usaban sino también me inspiró por ejemplo mafe mi tutora que para cada cosa que nos servía o nos compartía tenía un detalle muy especial entonces quiero hacer un plato que sea bello y que traiga todas las historias y todas las técnicas que aprendí con ellos maravilloso tengo muchas ganas de probar cuéntame en qué saberes te inspiraste o retomaste para preparar el plato y cuál es el nombre a qué sorpresa me voy a encontrar bueno el nombre es embojotado de marañón que es la técnica que usan para el plato insignia de ellos que es con hojas de plátano y está dentro del pescado yo quise hacer algo diferente algo con detalle también por por mafe porque me di cuenta que ella trataba de hacer algo totalmente con cuidado y con detalle para nosotros entonces hice unos envueltos de cilantro cimarrón y cilantro normal rellenos de un queso fermentado de marañón y la fruta la curamos la fruta la curé en sal y la cortamos que está por dentro del envuelto ahí ves como una tierra esa tierra tiene marañón tiene casabe tiene mañoco que le da un sabor como a queso mantequilla y tiene un poco del fruto seco del del marañón abajo hay una crema de pimentón tiene catara que es el chile de ellos y le da un poco de tostado como de sabor de tostado a nuez es muy interesante la catara que es como una salsa de soya fermentada a mí me encanta me encanta y me encanta la presentación y me encanta todo la tierra es casabe con mañoco tostado tiene marañón y lo procese y bueno me voy a servir y voy a invitar a dos cocineros a nando y aleja para que probemos la comida entra por los ojos por lo menos precioso felicitaciones al mejor estilo de mí sí se ve súper saludable es como una granolita no si es como una granola salada a ver un plato muy creativo sorprendente en la boca estalla es como un carnaval y juguetón no la crema el crocante del mañoco tiene la fuerza también de la catara que tiene la fuerza de la catara equilibrada porque a veces suele ser fuerte te felicito de verdad estamos está está muy bien muchas veces los territorios como en el caso del bichada no tienen un sabor característico son son territorios donde se hace necesario resaltar las especies biológicas como el caso del marañón y que es identidad de ellos pero que además el uso visibiliza estos territorios de verdad muchísimas gracias a mí me encanta porque es una concentración de sabor y pues también es como es un plato muy elegante en la boca también o sea se siente uno comiendo algo demasiado rico te felicito me encantó bueno aquí también se demuestra un poco que que denis ratifica su concepto de cocina vegetal tú qué piensas siempre he sabido que ni se ha caracterizado por potencializar mucho los sabores por trabajar como todo esto de una manera muy especial y ahí está evidenciado digamos que está esta granulita que ese es el crunch está 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 muy bien balanceado está muy bueno está muy bueno bueno esto cada vez se pone más complicado este viaje me dejó una una gran experiencia grandes personajes y sobre todo proveedores yo creo que es importante también tener la oportunidad de conocer pues estos territorios y poder tener y traerse ingredientes que a veces no no tenemos tan fácil y aparte de eso un mensaje para mí personal muy grande fue que tengo que viajar más por colombia y probar más más de la gastronomía porque sí siento que en ese lado yo no he explorado aún y bichada me sorprendió completamente o sea que completamente enamorado y de su gente en bichada aunque predominan las costumbres indígenas ancestrales también se han adoptado muchas tradiciones propias de los llanos orientales denis recuerda que si escojo tu plato como el mejor tendrás el privilegio de entregarle un diplomado virtual en gerencia y montaje de bares y restaurantes a una persona de la región y además llevarte la estatuilla de mesa para tres en el próximo capítulo de mesa para 13 arauca tenemos tres días para que me convierta en un llanero me muero de ganas para aprender a hacer las cotizas bueno entonces en ese proceso vamos a estar bueno ahora le presento a patricia maquilla una estructura de oro claro que sí ahí verá cuando diga las cosas sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.